de la República. Seguimos con más invitados, Pablo Jurado, prefecto de la provincia de Imbaúl, está presente esta mañana para hablar varios temas, entre ellos, quizás, el que ha generado mayor expectativa durante estos días, la situación de definición de pertenencia del sector de las golondrinas. Bienvenido, gracias por acompañarnos. El presidente de la República ya emitió la pregunta para que sea analizada constitucionalmente y dar paso al proceso que sería la consulta popular dentro de las golondrinas. En esta semana el gobernador de la provincia señalaba que es necesario generar una integración de las instituciones para hacer presencia en las golondrinas, no solamente en el tema de actividades de intervención en obras, sino una presencia para que la tesis de Imbaúl-Eña sea conocida de manera mucho más profunda por los pobladores y al momento de la consulta eso defina la pertenencia de las golondrinas de la provincia de Imbaúl-Eña. ¿Cuán factible es llegar a este nivel de integración más allá de estas disputas políticas? Bueno, históricamente la provincia de Imbaúl-Eña ha reclamado su derecho de que las golondrinas sea parte de nuestro territorio. Hay gente que vivió en las golondrinas y que murió en ese sueño de que se defina de una vez por todas. En la provincia de Imbaúl-Eña, uno de los principales luchadores, de los principales soñadores fue el mayor Galo Larrea Torres, exalcalde, ex prefecto, ex diputado, que en paz descanse desde luego. En las golondrinas todavía vive don Mario Arias, ¿no? Don Mario Arias que está ya sobre los 85 años. En las ocasiones que nosotros hemos conversado con él, su hijo igualmente hoy está en la misma posición. Hemos venido coordinando nosotros con José Morocho, que es el presidente del Comité Pro Mejoras, con quienes integran el Comité Pro Límites de las golondrinas. Igualmente hemos tenido varios diálogos. Mire, yo soy partidario de Fabricio Inbaureñas e Inbaureños. Uno no tiene que preocuparse de los hijos cuando ya quieren irse de la casa. Uno tiene que preocuparse de los hijos durante todo su crecimiento, durante todo su desarrollo. Hoy por hoy el señor presidente de la República, haciendo uso de su facultad, porque así dice la ley, que cuando no hay acuerdos entre las provincias, es el gobierno regional el que debe asumir esa responsabilidad. Pero como no tenemos todavía nosotros autoridades regionales, es la presidencia de la República quien tiene que tomar esa decisión. Yo públicamente lo he felicitado al señor presidente de la República. Ayer remitimos un correo también, reconociendo su decisión de que sea el pueblo el que tome su decisión a través de la autodeterminación, que es un derecho obviamente de los pueblos. Ya se fijó Fabricio, de acuerdo a la información telefónica que se me dio el día de ayer desde el Consejo Nacional Electoral, el 13 de diciembre es la fecha que está prevista para la consulta popular. Hay un proceso, la Corte Constitucional ya respondió igualmente, de acuerdo a la información que se nos ha dado, que respondió que la pregunta está dentro del marco constitucional y que por ende hay que iniciar un proceso. El Consejo Nacional Electoral el día de ayer remitió ya una primera misión de avanzada a trabajar en las golondrinas. Se espera que el centro de operaciones para esta consulta popular se lo establezca en Pedro Vicente Maldonado. Más tarde habrá que conformar una junta territorial, obviamente debe ser así. Esa junta territorial es integrada obviamente por técnicos y por autoridades del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos tendremos un tiempo para poder hacer una actividad de proselitismo, si no me equivoco, son solamente seis días. Y no va a ser el gobierno provincial. Es obvio, nosotros tenemos que hacerlo porque consideramos que las golondrinas es de la provincia de Imbabura. Esmeraldas dice lo contrario. Al final hemos conseguido también, y en eso ha coincidido el señor presidente de la república, porque la comunidad que se identifica con la provincia de Imbabura siempre vino reclamando que se haga una consulta popular, para que no nos vayamos por el arbitraje territorial, ni nos vayamos también por la resolución institucional, sino que sea el pueblo el que tome la decisión. Respecto a la integración del comité cívico, Esmeraldas tiene un comité cívico. Esmeraldas no quiere saber nada, de acuerdo a lo que hemos hablado con la compañera prefecta, Lucía Sosa, ellos no quieren saber nada de la consulta popular, pero no es decisión ni del prefecto de Imbabura, ni de los gobernadores de las provincias. Esta es decisión del señor presidente de la república, que así lo ha establecido. Me llama la atención mucho cómo, a pesar de las posiciones encontradas políticamente, hay un nivel de acuerdo, de sintonía entre la prefecta y la gobernadora. En cambio, aquí como que la situación está uno por un lado, otro por otro lado, ¿eso puede perjudicar de alguna manera este proceso? Yo diría al contrario, con Diego, el señor prefecto, el señor gobernador, tenemos comunicaciones, usted pudo observar, cuando se radicalizó el problema por el cambio de moneda, o el diferencial cambiario, en la hermana República de Colombia, lo primero que hizo es el prefecto, obviamente, invitar a todas las autoridades, porque este no es interés personal, ni tampoco es interés político, este es un derecho que tienen quienes viven en las golondrinas, y aquí tenemos que estar los asambleístas, el gobernador, el prefecto, la presidenta de la junta parroquial de García Moreno, el alcalde de Cotacachi, porque está dentro de Cotacachi, nosotros hemos hecho el seguimiento permanente a través del CONALI para que se nos estén informados de cómo avanza esta situación. No quisiéramos, obviamente, que esto sea una lucha entre dos provincias, lo único que estamos reclamando es un derecho, y quien tiene la decisión, insisto, no somos las autoridades, que más allá de hacer presencia, obviamente, quienes van a ir a las urnas, obviamente, son quienes viven en ese territorio, entiendo que ya en estas horas se estará programando el censo que debe realizarse, porque ellos tienen que, obviamente, acudir a depositar su decisión de responder a la pregunta si quiere pertenecer a la provincia de Esmeraldas o quiere pertenecer a la provincia de Inbabura. Yo creo que demostrar amor a un territorio es con hechos. Nosotros tenemos históricamente un inventario de cómo ha sido el comportamiento de los señores prefectos, de los señores alcaldes, de los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales para atender esas necesidades que permanentemente han planteado hacia la provincia de Inbabura, quienes se identifican con la provincia de Inbabura. Nosotros vamos a presentar, obviamente, toda esa documentación, que ya lo tiene el señor presidente de la república igualmente, y ahí veremos cuál es el prefecto que más trabajó, cuál es el alcalde que más trabajó, cuál es la junta parroquial que más trabajó para ayudar a la gente que se identifica con la provincia de Inbabura. Sin embargo, la percepción es que a nivel de tratar de difundir una tesis independientemente, el término conflicto está muy mal utilizado porque no es un conflicto, sino más bien el generar con argumentos, el convencimiento de una tesis. Y en eso es, se percibe que Esmeraldas está trabajando de la mejor manera en, de alguna manera, socializar entre la población de las golondrinas su tesis. Bueno, la gente históricamente, como yo inicié la respuesta, históricamente sabe quién es el que más le ayudó. Sin lugar a dudas, la provincia de Inbabura ha sido la que más ha apoyado al sector de las golondrinas. Históricamente, de lo que yo recuerdo, desde la época de don Luis Mejía Montesioca como prefecto, yo era secretario general de esa administración, obviamente se empezó a inyectar apoyo a las golondrinas, con mayores dificultades viales de las que obviamente hoy tenemos, que hay una mayor facilidad. Considero que Gustavo Pareja, igualmente el prefecto de ese entonces, también dio un buen impulso. A eso se debe que incluso el nombre del estadio de las golondrinas lleva el nombre del padre, que en paz descanse, obviamente de Gustavo, de don Pedro Pareja. Entiendo que ahí se trabajó mucho también en lo que son aulas escolares, cuando los gobiernos provinciales podían igualmente trabajar dentro de esta área, dentro de este campo. Nosotros en los últimos seis meses estamos con un equipo completo de maquinaria, trabajando en el mejoramiento vial. Tenemos técnicos, no hemos podido ir, estaba previsto ir en esta semana, haremos lo posible para estar la próxima semana también en el territorio para compartir con ellos. Se nos han remitido, obviamente, oficios de agradecimiento, porque las vías estaban totalmente abandonadas desde hace mucho tiempo. Hoy estamos trabajando tanto en la parte central como también en las comunidades. La intención es avanzar en este tema. Una vez que nosotros confiamos, obviamente, que el pueblo tome la decisión de quedarse en la provincia de Inbaura, obviamente habrá que entrar a hacer un plan estratégico inmediatamente para poder trabajar en una serie de necesidades. Las golondrinas es un sector y un territorio que no todos tienen agua potable, no tienen un sistema integral de agua potable, no tienen un sistema integral de alcantarillado, hay que trabajar en el mejoramiento de las vías en la parte urbana, hay que trabajar en seguir trabajando en la parte rural de las golondrinas. Es decir, yo creo que para empezar tendríamos que unirnos la Junta Parroquial, tendríamos que unirnos el municipio de Cotacachi, el gobierno de la provincia de Inbaura, más las entidades del gobierno. Yo creo que inicialmente deberíamos trabajar con un presupuesto no menor a 5 millones de dólares para empezar a responder a las necesidades que tiene. Es decir, a su criterio no hace falta esta convocatoria de conformar un comité cívico para de alguna manera socializar durante el tiempo que se pueda la tesis inbaureña de mejor manera entre los moradores de las golondrinas. Siempre unidos seremos más. No, yo no me opongo. La de Cotacachi no está muy alineado a esta propuesta de conformar un comité cívico donde esté el gobernador, la prefectura y el municipio de Cotacachi, si se pusieron todos los municipios dentro de este proceso. Bueno, yo respondo obviamente por mis actos. Yo he conversado con Yomar igualmente. Hasta las últimas horas Yomar está dispuesto a unirse a las iniciativas que tenemos quienes estamos hoy obviamente al frente del gobierno provincial y consideramos que si hay esa iniciativa que tenga objetivos claros, que no tenga objetivos politiqueros, porque eso yo creo que eso nos podría hacer mucho daño. Si Esmeraldas actúa con esa visión y nosotros actuamos con esa visión, tenga la seguridad que nos vamos a ir a una confrontación. Y el prefecto de Imbabura no es amante ni de la violencia ni de la confrontación. Yo creo que estamos entre hermanos ecuatorianos. Insisto, si es que habría que presionar a alguien, ¿no? A lo mejor tendría mayor justificación el armarnos en un frente cívico. Aquí no vamos a presionar a nadie, porque la decisión está tomada del señor presidente de la República, que sea el pueblo el que tome la decisión. Nosotros en las próximas horas, obviamente, iniciaremos una campaña, porque así hemos coordinado con los dirigentes y con la comunidad de las golondrinas, empezaremos una campaña que cada uno de los imbaureños se sienta imbaureño y empiece a embandear cada una de sus viviendas donde diga, yo soy imbaura. Pero eso no lo podemos exigir ni obligar. Sabemos nosotros del trabajo que está haciendo la gente de Quirindé, en representación de Esmeraldas, indicándoles que más cerca para las golondrinas está Quirindé. Y eso no lo podemos negar, que está más cerca de Quirindé que venir a Cotacachi. Pero ventajosamente, hoy por hoy, no es necesario que usted haga los trámites personalmente. El desarrollo tecnológico hoy le permite hacer una serie de trámites, porque en las golondrinas hoy hay entidades del sistema financiero, hay cooperativas de ahorro y crédito. Y tranquilamente, si es que se trata de pagar impuestos, de realizar trámites, se lo puede hacer también a través de este sistema. El señor alcalde ha tomado la decisión, de una vez que se tome esta decisión, valga la redundancia del pueblo, el de desconcentrar ciertas dependencias y poder atender directamente en las golondrinas. Porque también es nuestro interés que aparte de hacer un plan estratégico, conjuntamente con el GAD Parroquiar, el municipio, el gobierno de la provincia de Imbabura, más instituciones públicas, es importante también no descartar que debemos iniciar un proceso para, y ese es interés de la comunidad, para que las golondrinas sea la parroquia número 37 de la provincia de Imbabura. Porque consideramos que se merece, obviamente, para que también tenga su propia administración local. En este momento se está jugando este tema, pero de alguna manera va a poner en juego la capacidad y la eficiencia del gobierno provincial de Imbabura, me refiero, porque usted lo ha señalado, y usted ha señalado en algunas entrevistas por parte de varias personas, que hay muchos argumentos históricos que de alguna manera sustentan la validez de la tesis Imbabureña de que las golondrinas pertenecen a esta provincia. Pero sería muy nefasto que al final de todo eso, a pesar de estos elementos, argumentos, la decisión termine yendo para la provincia de Esmeraldas pesaría mucho en su situación política. No soy yo el que tengo que tomar la decisión. Si el pueblo toma la decisión, esa decisión hay que respetarlo. Por más campaña que podamos hacer, si la decisión del pueblo mayoritariamente es pertenecer a la provincia de Esmeraldas, nosotros tenemos que ser respetuosos, porque ellos pidieron. Ellos pidieron una consulta popular. Insisto, Esmeraldas no está de acuerdo. El que no esté de acuerdo no quiere decir que no se vaya a hacer la consulta popular. Muchos han dicho, bueno, hay mucha... Es visible que las golondrinas tienen mayor relación con Imbabureña que con Esmeraldas, pero perder esa situación sería muy complejo políticamente. Mire, nosotros hemos cumplido todo un proceso previo para ver si llegábamos a un entendimiento amistoso, porque así dice la ley. Hay un sector en la parroquia Malimpia, que es parte del cantón Quininde, que es muy radical, ¿no es cierto? Ellos están perfectamente identificados con Esmeraldas. Pero nosotros, de acuerdo a las visitas, conversaciones que hemos tenido con la gente, un sector mayoritario de las golondrinas se identifica con la provincia de Imbabura. Así lo han manifestado, así han venido trabajando. Ese impulso hemos venido dando nosotros, obviamente. Nosotros confiamos en que la gente tome la decisión de quedarse en la provincia de Imbabura. Pero esa es decisión de la gente. Si es que la gente reconoce, de acuerdo al historial de inversiones que nosotros tenemos, que desde el gobierno provincial, desde el municipio de Cotacachi, desde la junta parroquial, se ha destinado y se ha volcado a las golondrinas, tenga la seguridad que ampliamente la inversión y el apoyo que ellos han recibido son de autoridades y de instituciones de la provincia de Imbabura. Hasta este momento, ¿no? El médico, el rural, los paramédicos pertenecen al distrito de la provincia de Imbabura. Los bomberos no pertenecen a Esmeraldas, pertenecen al cantón Cotacachi, a la provincia de Imbabura. La autoridad eclesiástica no es de la diócesis de Esmeraldas, la autoridad eclesiástica es de la diócesis de Ibarra. Es decir, tenemos mayor derecho de pertenencia incluso, y las acciones que se han emprendido desde la provincia de Imbabura, consideramos nosotros que van a definir que la gente se quede en la provincia de Imbabura. Muy agradecemos al prefecto de la provincia de Imbabura analizando este tema con respecto a la definición de pertenencia del sector de las golondrinas. Finalizamos el espacio de entrevistas, una pausa, comenzamos con los temas de comunidad. El segmento entrevistas llegó gracias a... Somos la cooperativa de oro y crédito que impulsa el desarrollo de nuestros socios. Cooperativa San Antonio Limitada, juntos hacia el progreso.